Garzas Ave zancuda de más de un metro de altura, de plumaje generalmente gris y pardo, con un mechón de plumas en la nuca, tiene el cuello largo y muy flexible, y el pico largo y puntiagudo, vive en pantanos y en las orillas de lagos y ríos. Copa alta en forma de embudo, de boca no muy ancha, en la cual se bebe cerveza rubia. Suscríbete y dale a like para más vídeos.